Música 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 ¿Qué onda mis artistas? Bienvenidísimos aquí a este canal, así más fácil Yo soy Pau Negrete Marín Y el día de hoy vamos a hacer algo muy cool con Adivinen que Este control remoto, no es control remoto Este control de Xbox, de hecho aún ni siquiera lo he abierto Este se lo regalaron al chiqui, se lo regalaron a mi novio Y le dije, oye chiqui, pues ¿cómo ves si me prestas tu control? Y lo personalizamos y le ponemos un diseño chido y todo Y me dijo, obviamente que sí ¡Qué buena onda! Entonces, en este momento lo vamos a abrir Aquí están, me están acompañando a hacer el unboxing de este pequeño control de Xbox ¡Órale! ¡No manches! Se siente bien suavecito Oigan, ¿y acá qué hay? ¿Tono unas bolitas de aluminio? La verdad yo creo que sí, yo creo que sí es para que no te lo vayas a... ¡Ah, no, espérate! ¡Ay, qué... ¡Ay, sí seré! Pues ya son imanes, no manches, son imanes que te permiten ¿O qué es? Nunca haber abierto un control de Xbox en tu vida, ¿verdad? En fin, aquí está y ya nada más se puede abrir y esas cosillas eran el imán Bueno, aquí ya tenemos nuestro control Fíjense que está padre porque a pesar de que es plástico, pues no se siente como plástico, ¿verdad? Fíjense que está muy chido el diseño Está totalmente personalizable para adivinen qué Sí, vamos a personalizar nuestro control de Xbox De el tema de Spider-Man ¿Cómo ven? ¿Creen que nos salga chido? ¿Qué? ¿Estás retándome? Lo primero que vamos a hacer para que no se nos manchen todas las teclitas Para que no, este, tenga aquí algún error de que se me vaya a manchar esto O esta cosita o esto y así Entonces, pues voy a tener que desarmar esto Para empezar a personalizar muy bien todo el control En realidad, solo personalizaremos la parte de enfrente, ¿no? Pero para eso voy a tener que estar quitando, pues, todos estos tornillos Espero volver a saber cómo armarlo Algunos centímetros más tarde ¡Listo! A ver, vamos a ver qué hay adentro de este cuerpo Vamos a ver el esqueleto Ojalá no lo arruine Ok Ahí está ¡Ay, no manches! No se puede quitar esto Yo creo que al final de cuentas voy a tener que tapar todo esto con cinta ¡No! A ver No me digas que solo eran esos dos tornillitos ¡Ay, Paulina! Tú ya le ibas a dar en la torre a todo el control ¡Me largo de aquí! ¡Lo logré! Solo eran dos mujeres tornillos Tenemos todas las cositas Tratando de dejar todo en orden ¡Y lo logramos! ¡Sí! Tenemos el esqueleto Ah, no es cierto Tenemos el cuerpo, el esqueleto está allá Ahora sí, lo bueno, vamos a comenzar a personalizar Para eso vamos a necesitar A estos amiguitos Que son los Posca Y tengo también aquí otros que son Plumones acrílicos Pero no son de la marca Posca De cualquier forma Voy a estar también utilizando todas mis pinturas que están allá Así que vamos a comenzar con el diseño ¡Vamos a hacer esto! Muy bien, miren Aquí ya tengo unos cuantos dibujos Pero no lo sé No lo sé No sé cuál escoger Me gusta mucho el Spiderman Chibi Que es así el cabezón Como cartoon y todo eso Pero también me gustan estos Miren, yo creo que voy a hacer Este, este mero Lo voy a dibujar Como ven aquí en esta parte Pienso que sí puede lucir Yo pienso que va a quedar bien Vamos a hacer una prueba con el lápiz Sí, aquí tengo toda mi gama de lápices Con los que dibujaba hace muchísimo tiempo Que por si no saben Tengo un canal Ay, es bien comercial Tengo un canal de retratos a lápiz Que es este Miren, tal vez lo vuelva a retomar No sé Estoy pensando Pero por lo pronto Vamos a necesitar un lápiz Que sea de la gama B Yo creo que vamos a utilizar este Que es uno de los tonos más oscuros Así que Manos a la obra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé mucho que me dibujaba Y entra así como la melancolía Ok, hemos terminado el boceto De la parte derecha Entonces Ahora vamos a hacer la izquierda Y Miren Estaba viendo también Agregar unos monitos chibi Este me encanta Me gusta Me gusta mucho Este me gusta También lo podemos invertir Lo podemos poner aquí Este también me gusta Por las patitas de araña doradas O este chibi Que esté cayendo aquí En grandecito Si Terminamos el segundo boceto Ahí está el Spider-Man Chibi del lado izquierdo Ahora vamos a hacer, o bueno, vamos a hacerle algo aquí en medio Pero vamos a tratar de que no se pierda tanto con los botones y todo eso ¿Cómo ven si hacemos una telaraña? Muy bien, hemos terminado ahora sí nuestro boceto aquí ya está listo Vamos a empezar a dibujar con los Posca Y voy a utilizar también unas pinturillas que tengo por allá Así que pues vamos a dibujar ¡Suscríbete al canal! Ok, hemos terminado el fondo Estoy pensando si ponerle también un fondo de este lado Creo yo que se va a ver un poquito saturado Si le pongo también color acá Estaba pensando en ponerle un morado Pero pienso que así ya puede funcionar Vamos por lo pronto a dibujar este Spider-Man Y vamos a ver cómo va quedando Ya sabes, estengulo se va a gustar Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien, miren Ahora sí vamos a darle un poco más de intensidad al dibujo Y esto lo logramos con el color negro Sí, van a ver que con el negro ahora sí ya va a agarrar totalmente su forma Así que vamos a continuar Oh no, ahora viene la parte más difícil Sí, viene la parte de hacer todas las rayitas del traje Y para eso traigo a mi amigo el estilógrafo Chequense, del 01 Punto 01, así que ya se imaginarán la chiquipuntita Vean nada más el punto fino de este estilógrafo Entonces, pues vamos a ver si esto nos funciona Para hacer las líneas tan súper, hiper chiqui, mega delgaditas De este Spiderman Déjenme suerte Ahí está, ahora sí que sea lo que Dios quiera ¡Suscríbete al canal! Hemos terminado esta parte Vean que tal Bueno, ahora vamos a seguir rápido Con este chibi de este lado Yo creo que va a estar un poquito más rápido No te creo Oigan, pues al final Si decidí ponerle Miren, color verde de este lado Más o menos para que tuviera como una continuidad Y pues ahora ya nada más resta Ponerle todo el marco negro Este es Spider-Man Chibi Así que vamos rápido Porque ya casi, ya casi vamos a terminar Eres grande, Drake Listo, ya acabamos ahora este Spider-Man Y por último, ya nada más nos resta Hacer la pequeña Teñalarita Teñalarita De adquímero Y listo, así que acompáñenme Creo que este Le voy a terminar quitando la pequeña telaraña Porque, ay, no lo sé Como que ya no me convenció Así que vamos a quitarla Y a dejar solo la arañita Una, dos Listo, ya lo tenemos Sin la telaraña Lo único que dejamos es la arañita Chibi Que está allá abajo Y chequense Ya hemos terminado Bueno, todavía no Nos falta un último paso Que es ponerle la resina Para que esto quede protegido Y no se vaya a caer el dibujo Así que Recuerden que la resina Pequeño comercial La tienen aquí en mi tienda en línea Tanto la resina epóxica Como la resina ultravioleta Ahí la pueden conseguir Y bueno, en esta ocasión Yo le voy a poner resina epóxica En uno, dos, tres Listo Ahora sí, ya lo tenemos Miren nada más El brillo Ahora sí Vamos a terminar De armar este control Ay, vean Vamos con ese bechido Lo logró, señor Muy bien Ya estamos de este lado Vean nada más Ahora sí Vamos a armar Ay, creo que me faltan piezas No, no, no Aparentemente está todo bien Pero creo que sí me falta un tornillo Vamos ahora sí A armar esto Deseenme suerte Porque es un pequeño Mini rompecabezas Vean la X como quedó toda fea Era al revés Unos momentos después Listo Listísimo Ahora sí Hemos terminado Nuestro control De Xbox De Spider-Man Miren Ahí está Me encantó Porque en todas estas partes De los botoncitos Se ve ahí el relieve muy chido Con la resina Vean nada más El resultado Ay, me encantó Se ve muy chido Como ven A ustedes les gustó A mí definitivamente Me encantó El resultado Espero que Al chiqui También le guste Porque si no Me va a decir Que por qué le arruiné Su control No, pero no Sí le va a gustar Espero Nada más damos Unos retotes de limpieza Y listísimo Ya ahora sí Con su respectiva limpieza Así nos queda Nuestro control Y a ver Platíquenme A ustedes De qué otro superhéroe Les hubiera gustado Que hubiera hecho La personalización De este control De Xbox Fíjense que también Hubiera quedado bien El de Iron Man Pero obviamente Igual tal vez Ese lo podemos hacer Más adelante Y bueno Antes de que se vayan Recuerden que estoy Regalando este termo Ahora sí Ya está Bien terminado Ya tiene su resina Aquí encima De las letras Por si no Han visto este video Aquí se los dejo Puse a prueba Una maquinita de juguete Para Bueno, no es de juguete Pero si nos sirve Para cortar calcomanías Hacer recortes Stickers Y claro que sí Ejemplos como este Vean nada más Sí, como les dije Estoy regalando Este termo Para el cafecito Vean Ahí está Nada más Abres Y listo Ya puedes tomarte Tu cafecito Y totalmente personalizado Con la frase del canal Miren Ahí está Moradito con negro Totalmente brillosito Recuerda que las bases Están en este video Pero básicamente Tienes que darle like También a este video Estar suscrito al canal Y activar la campanita Y ya nada más Te tienes que ir A esta foto En mi Instagram Y el ganador Lo voy a sacar De los comentarios Que me pongan En esta foto En Instagram De cualquier forma También chequen El video pasado Que se los dejo Aquí en la esquinita Para que chequen Bien, bien Todas las bases Pero sí Este termo Puede llegar Hasta la puerta De tu casa Pero bueno Mis artistas Me despido Recuerden Que yo soy Pau Negrete Marín Participen Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Mua